que no amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos a sofia y a poncho de nigris que ya están planeando sus estrategias ya están planeando sus nominaciones y es que sofia dice que va a nominar dependiendo de la persona que si le sirva y que no le sirva obviamente para llegar a la final y que ella también le pueda servir el chiste es hacer una especie de mancuerna comenta sofia entonces si ve que alguien no le puede funcionar para que ya llegue a la final pues simplemente va a nominar esa persona poncho de nigris opina exactamente lo mismo le da la palabra pero también le dice que tiene que ver la nominación con también nominar a quién le podrías ganar que si llegan a estar varios nominados ella se salve de cierta manera como que ver quiénes son más débiles que ella para que de esta manera si salen a disposición del público pues salga otro débil y no salga ella que también tiene que tener en cuenta eso y algo muy importante que dijo poncho es que también no aferrarse a que salga alguien por decir que eso que nominen a wendy y si la ven que la salva ni que la salva ni que la salva que simplemente mejor después ya no nominarla que si ya ven que ya regresó 23 veces del zoom que mejor es irse sobre otra persona y dejarla a ella en paz porque no la vas a sacar la estás haciendo como que de cierta manera víctima el público la va a arropar y simplemente la va a ser ganadora o que llegue a la final entonces se van por ese lado de que si ven que alguien la nominan y la nominan y no y no sale eliminada que dejarla en paz sofia no se iba mucho por eso dice que siente que el público después de un rato se aburre de salvar a una persona y ya no lo hace por otro lado dice poncho que no que no es así que es todo lo contrario que en su momento Sergio lo nominaron como siete u ocho veces literal todas las semanas y llegó a la final quedó en segundo lugar entonces el hecho de que te salven y te salven si te ayuda y la realidad es que si lo hemos visto en temporadas pasadas en donde madison fue nominada muchas semanas y ganó y volmontero fue nominada muchas semanas y ganó alicia machada de igual manera fue nominada demasiadas semanas y fue ganadora entonces ya están planeando esta estrategia sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos